La cartera, viaja la cartera con el dinero y los carneses, viaja todo. Ese yo, no tengo otra nada. La cartera, viaja la cartera. Oye, ladrón. ¡Ay, mi cartera! ¡Ayúdenme! ¡Ay, mi hijito! Vengo molida, esa Estefania trabajó conmigo. No, y además, Vertica tiene la casa hecha un potrero. Tuve que ordenarlo todo. Ah, y mañana, ¿sabes qué? Tengo que ir a quedarme con la de Vivian. Abuela, 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 no te me quejes más. Está bueno ya. Todos los días lo mismo. Pero ya cada vez que tú vienes a trabajar, ¿eh? Quejándote constantemente que el abuelo se murió, es lo único que sabes hacer. Mira, tranquila. Tengo que darte esto, porque yo quiero que tú te pongas unos días de Franco y no me vaya más a la pinchita esa que estás haciendo. Toma, toma, ¿no? Para que tú vayas a tu nieto sin la duda. ¿Qué está pasando, Radamés? ¿De dónde tú sacaste este dinero? ¿Qué está pasando, Radamés? Fíjate bien lo que te voy a decir. Hoy pasé por el taller ese donde tú estabas trabajando en el Chapo Estén. Y te quedaron cambiando de esto. Y, además, la vecina dijo que se llevaron al coño preso. ¿Qué? ¿Está el policía? ¿Cómo que te veo con averiguadora y una cosa con la investigación? Yo estoy pinchando en la calle. Un neocito súper chévere. Me va bien y no es nada malo. Te lo juro, coño, que no es nada malo, ¿de verdad? Ay, mi hijo Radamés. Si tu abuelo viviera, otro gallo cantaría. Tú estarías con él en el taller arreglando relojes, mi amor. Claro. Todo el día obstinado, contra la pila de cacharros esos, esperando que los viejos vinieran a arreglarlo. ¿Qué es eso? Todo el día es santo día aburrido, abuela. Abuela, lo mío es ritmo, lo mío es la calle. Acción, ¿entiendes? Acción. Acción. Claro que sí. Mira. Soraya, su nieto, es un mago con esta madre. Es otra historia. Ay, mi hijito. Ojalá que esas manos te sirvan para algo bueno, ¿entiendes? No, no, no. No, no, no. Sí, 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 sí. No, 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 no. Adiós. Hola, ¿dónde cuentas? Oye, loco, si no es así, no se te ve nunca, ¿eh? Estás perdido. Ni por la casa va. No, no, no. A mí tu abuelo me cae súper bien. Sí, sí. Pero yo cada vez que voy a tu casa, me baja una página de preguntas que hay un interrumpo. Sí, lo vemos de siempre. Lo vemos de siempre. En serio, en serio, una pila de preguntas. Yo voy a ir. Yo voy a ir y nos toma un par de lajes, hablamos de las equilibristas, del circo. Ah, claro. El circo, no, hablamos del circo. Ahora es mi tico, me estoy yendo de gira para el interior. Como 15 días, machito. Vaya, que me cogiste de milagro. Hombre, tú sabes que a mí eso que tú haces del circo, todo eso que tiene que ver con magia y todas esas cosas, a mí, a mí me guarda cantidad, bro. Oye, está bueno el chibirico ese que te has echado, caballo. Tú no sabes nada, bro. Hasta que yo no me eche una superba ahí, yo no paro. Ah, qué rico. Oye, ve acá. ¿En qué está trabajando? Ah, pinchando ahí, como siempre. Oye, niña. Si los caramelos tuvieran piernas, ahora mismo toca ya lenguazos. Lenguetazos. Se dice lenguetazos. Para meterte conmigo, primero mira un poco de universidad para todos. ¿Oíste? Qué ful es esto, o sea. Esa quién es, bro, eh? No, esa es Martica. Ella pincha ahí en la librería. Es donde ella trabaja. A ver, Aceri, a ver, a ver, a ver. Deja ver eso. Aceri. ¡Sorte! Esta pacotilla no vale nada, Aceri. ¿Qué pasa? Pero mira. Mira. Eso es para que creas en mí, ¿eh? ¿Eh? Es el raterismo barato ese, Aceri. Y métete a dar un palo grande con nosotros. ¿Qué pasa? No, babón. Lo mío es de Lobo Solitario, Aceri. Lobo Solitario. ¿Y eso? Loba. Deja eso, compadre. Que aquí no hay caperuzas rojas. Ni yo soy el leñado. ¿Qué le pasa a ti ni nada de eso? Deja de historia. Mira. Fíjate. El sábado por la noche. Me le voy a colar en la casa a Carbo Jiménez para desbaratarle la vida. Por chivato. Guara. ¿No entiendes? Ya colaraste. Y tú conoces esa casa. La conoces de norte a sur y de este a oeste. ¿Está bien? Ahí te vas a buscar un barro grande. ¿Qué volá? ¿Eh? Pero tienes que meterte en el consumado con nosotros, chama. Si no, no hay arreglo. Babón. Te dije que eso no va conmigo, Aceri. ¿Qué volá? ¿Qué volá de qué? Oye, no, no, no. Tronco de penco es lo que tú eres. Tú eres un tronco de penco. Y fíjate muy bien lo que te voy a decir. Ya que tú sabes cómo es el engome este. Que no me salga más nada. Que no me salga más nada, guay. ¿Oíste? Porque te desordeno, amor. Te desordeno. ¿Qué te pasa, babón? Tú me estás metiendo a mí. ¡Miedo! Tú te volviste loco, bro. ¿Qué te pasa? ¿Qué volá contigo? Estás muy reducido. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Yo no creo tu historia. Oye, vas a decir mamá clarito y papá jugado. Para que sepas, déjate bobera. Tú no ves que tú estás muy reducido para estarme metiendo miedo a mí. Tú te volviste loco, ¿eh? Tú eres muy pequeño. ¿Qué te pasa? Sí. Calma míos. Calma míos. Ya aprendió matemática. Ja, 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 ja. Muchacho. Mira, eso. Ay, él es lindo, ¿verdad? Sí. Ay, pero qué va. Yo no sé ni quién es ni qué hace. Siempre anda con un misterio. Disimula. Viene por ahí. Sabia. ¿Tú conoces ese cuento? Claro. Ese es uno de los mejores recuerdos de mi abuelo. Pero mira. Pero es más linda que la del cuento. Ah. Pero no te me vayas a volver rana ahora, ¿eh? Ay. Lo malo es que yo le he visto con cada compañía. ¿Y tú sabes cómo es eso? Dime, ¿con quién andas? Chica, pero yo le he visto mucho con Daniel y es muy buena gente. ¿Te gusta? ¿Quién rame? Mi hija, ¿no? Pues a mí sí. ¡Caño, eh, eh! ¡Mirca extraña, coño! ¡Muyendo, ay! ¿Puro? ¿Qué te pasa? Oye, mira, te la dejé ahí. Con el arrebato se ve, oye, ¿qué te dio? Ay, coño, oye, párate ahí, párate ahí, párate ahí. Mira, yo venía por aquí, se jodió él solo ahí. Me lo encontré a ti lado, no sé qué tiene. Ahí me subí los carros, ¿eh? Entra tú, entra, entra ahí, chavo, entra. Cuidado, cuidado, sale un golpe ahí, cuidado. Espérate que voy para afuera, voy para afuera. Dale, dale. Arriba, sube, sube, sube. No, no, aguanta, aguanta, vente tú, yo te sigo en la bicicleta, ¿de dónde la bicicleta? Bueno, juega, qué rico, tío. Dale, 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 dale. Ah, espérate, mira, toma. Nos vamos ahorita. Oye, ¿estos cuerpos guardé y hidrógenos? Sí, sí. Coño, cuídame la bicicleta ahí. No, no, yo no puedo, puedo entrar, pero tengo que salir. No, no, rápido, rápido. ¿Cuándo le pongo el diosito? No, 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 yo no me demoré, rápido. Cuánto aquí, cuánto aquí, cuánto aquí. Yo vengo para acá ahora también. No, no te preocupes, gracias, hombre. Gracias, gracias, hombre. Ah, bien. Señor. Dígame. ¿No trajeron ahorita un señor mayor mulato a él y lo pasaron por aquí? Me dijeron que era cuerpo de guardia. Mire, había un pedazo de observación que era la primera que trabaja en él. Mire, señor. Buenos días. Ah, buenos días. Un señor mayor, el mulato, que entraron por aquí, me dijeron que el cuerpo de guardia no es aquí. Y dice que usted sabe. Él está bien, está en observación, no te preocupes. Ah, ya. Pero usted es amistad de él o ando. No, 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 no. Yo lo vi en la calle y lo ayudé a montarse en el carro, venía para acá. Yo lo vi cuando él le dio eso. Y le digo, yo lo voy a esperar allá afuera. Pensamiento. La fragancia que yo la espero. ¿Y a ti qué mosca te picó? Estaba un poco de agua ahí, Miró. No, ahí la tienes. Sírvetela tú mismo. No, no. ¿Eh, Puro? Oye, ando buscando, Puro, ahí, a chama esa que tiene el feis suave. Radamé, creo que se llama ahí. Radamé, sí. Él estaba allá adentro. ¿Y sí? Pero, ¿por qué vienen a buscarlo aquí? Porque yo lo vi que entró aquí, Puro. Yo, yo vi que entró aquí. Me equivoqué, Puro. Me equivoqué. Vamos, Cando. Me equivoqué, Puro. Vinieron a buscarte, Radoel. Pero, bueno, ya se fue. Sí. Miró, eso... A mí no me digas nada que no me hace falta, Radoel. Y no te preocupes que yo no te voy a hacer ninguna pregunta. Ya lo decía tu abuelo, que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Miró. ¿Usted sabe si mi abuelo cayó preso alguna vez? ¿Preso? No, nunca, nunca, nunca. Y nosotros cuando jóvenes nos divertíamos apostando a los naipes, que por suerte ya eso no se hace aquí. ¿Sabes cómo le decían a tu abuelo? El cirujano, porque tenía unas manos que no dejaba títere con cabeza cuando él se sentaba a una mesa a jugar con la baraja. Sí, sí, mi abuelo me enseñó algunos trucos y juegos de manos y esas cosas. Sí, eso es lo que le decían a los magos, prestidigitación. Pero esa no era la verdadera pasión de tu abuelo, el cirujano. No, no, no. La verdadera pasión de tu abuelo era los relojes. Ahí, ahí, ahí sí era de verdad que hacía maravilla con los relojes. Y siempre me decía, miró, yo me siento muy feliz haciendo lo que me gusta, que no buscándome dinero fácil y jugando a la baraja. Y toda la Habana, fíjate bien, toda la Habana venía con sus relojes para que se los arreglara a él. Fíjate qué clase, qué clase de relojero era tu abuelo. Pero bueno, vamos a ver si recojo un poco esto. Arráncame la vida con el dulcido caso de amor. ¿Qué? No, no, no cante eso. Que no cante. ¿A ti no te gustan los boleros? No, no, pero eso no, eso no. Que no, que no. Tú no sabes que los boleros casi todos tienen su mensaje. Y este sobre todo. Arráncame la vida y al que le venga bien el sallo que se lo ponga. Con el último beso de amor. Lila, mire. Mire. ¿Se le quedó ahí? Muchas gracias. Martica. Oye, por ahí viene quien tú sabes, solito y mancito. ¿Sí? Chao. Chao. Oye, princesa. ¿Cuándo te llevo a volar en mi alfombra mágica? Cuando le cojas el ponche. Coño. ¿Tú vas para la librería? No, ¿y tú? Para el trabajo. Ah, ¿tú lo dices por esto? Ah, no, no, esto es de franco hoy. Ven acá, Rámez. ¿Qué tú haces? ¿En qué tú trabajas? ¿Misterio? Ay, qué misterioso. ¿Y con qué tú cuentas para llevarme a pasear en tu alfombra? Magia, mi niña. Magia. Yo quisiera ver la magia de esa un día. Mira. ¿Y qué te salió aquí? ¿Tú sabes? Terminé de leerme un libro de Pablo Cuelo. Está de lo más bueno. Está bueno eso. De la Cuelo, ¿no? Pablo Cuelo. Ah, ya. ¿Y ese quién es? Un escritor. Y el muchacho del libro se parece mucho a ti. Coño. ¿A ti te gusta leer? Chica. Cantidad. ¿Sí? Sí, sí, sí. Mucho. Ah, pues mira, te lo voy a prestar. Si lo tengo aquí mismo. Toma. Y después hablamos de él. Chao. Chao. Y después hablamos de él. No. Obligado carabina, bro. Mira, esto es un tabaco. ¡A mí! ¿Quién es? Señora. Buenas noches. Oiga, dígale a su nieto que salga, señora mía. Mi nieto no se encuentra en este momento. Mire, mire, señora, ábrame la cuenta que tengo que un paquete grande que entregarle a él. Y es importante, en medio de eso, que se lo entregara. Oiga, ¿y por qué tengo que abrirle? Déjelo ahí si quiere. Y también si quiere dejarle un recado, me lo dice a mí que lo estoy oyendo. No va a ser falta, señora. No va a ser falta. Yo voy a sentarme arriba del paquete. Hasta que salga. ¿Oiga? Oiga, oiga. Oiga, 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 oiga. ¿Cómo te fue en la gira del circo? ¡Oh! ¿Qué usted ve eso, compadre? ¡Hijo! El público provincia es muy agradecido. ¡Ah, que la pasamos súper! Oye, si tú ves las clases amiguitas que tengo allá en Florida. ¿Ves acá? ¿Y tú qué? ¿Te has llegado por allá, por la librería? Sí, es que ese es el lío, bro. Mira, yo quiero pasar por la librería a ver si tumba martica, ¿entiendes? Pero estoy arrancado, no tengo un kilo. Y quería ver si tú me tirabas la soga para cine y copería. ¡Hijo, Radamé! Me la pusiste en China, viejo. ¡Hijo, que no cobras tan martes! ¡Estoy pelado! ¿Ves acá? ¿Y el trabajo ese tú y yo qué? Eso. Eso me tiene más cansado, ¿eh? Yo quiero ver si ya salgo de la pinchita esa. ¿Y cuál es el problema? Sí, ¿por qué no lo dejas allá? Ah, sí, sí. Claro, igual. Yo lo dejo así, como tú dices. Lo que quiero conseguir, compadre, es algo, una pinchita. Algo que me dé dinero rápido, bro. Así, fácil, ¿entiendes? Y eso no lo logro. No es fácil encontrar eso, ¿entiendes? Claro que no. Rápido y fácil nunca van juntos. Tu abuelo nunca se hizo rico, pero se sentía inmensamente feliz haciendo lo que le gustaba. Mire, Miró, yo no me voy a pasar los mejores años de mi juventud trabajando y pasando necesidades para vivir en la miseria, ¿entiendes? No hay peor miseria que la pobreza del espíritu. Yo no creo en espiritismo, Miró. Mira, yo no hablo de esos espíritus. No me refiero a eso. La pobreza del espíritu es como, vamos, digamos como no poder soñar. No poder encontrar el verdadero camino de la felicidad, porque no sabes lo que te puede gustar. Y sobre todo, más allá de lo material. Ah, de eso hablan un librito ahí que me estoy leyendo, para que tú veas que es casualidad. Prueba, Radamés. Prueba a encontrar algo que te guste de verdad. Y lucha por ello. Y basta de cháchara que voy a ver la novela que ya debe haber empezado. No, no, no. Mira, mira, tú se imaginas la cara, Martita, cuando vaya a ver al mago, Ralamus. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Ay, Dios mío, vecinos! ¡Ayúdenme, por Dios! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué te han hecho, un chile en medio! Por favor, usted se puede quedar un momentico que yo tengo que salir. Y no tenga, no tenga cuidado. Cuídenme, por favor. ¿Ya me denunció la policía? No te basta con esto. ¿Piensa que te mereces mucho más? Ah, sí. Papón casi que me mata. Papón y sus compinches están ya en la cárcel. Entonces no me vas a denunciar, ¿verdad? El robo de carteras es un delito grave penado duramente por la ley. Pero si reincides, no me va a quedar más remedio que hacerlo. Mira, Radamés, Radamés. Desde que eras un niño yo te vengo observando. Y espero que esta experiencia te haya enseñado bastante. Porque bruto tú no eres. Yo me siento muy mal, Miró. Y no es del cuerpo. A mí los hopes no me duelen nada al lado de todo esto que yo estoy sintiendo por dentro. Los hombres nos equivocamos alguna que otra vez, Radamés. Pero escúchame bien lo que te voy a decir. Hay que ser más hombre y más fuerte para salir del fanguero que para entrar en él. Yo no lo voy a defraudar, Miró. Yo no lo voy a defraudar. Yo tengo mucha fe en el mejoramiento humano. Como nuestro apóstol José Martín. Yo no lo voy a decir. Oye, oye. ¿Qué? ¿Ya estabas perdido? ¿Qué ha sido de tu misteriosa vida? Pasando un curso de perfeccionamiento, preciosa. ¿Perfeccionando qué, Radamés? ¿Tu misterio? Caliente, caliente. Mira, te invito el domingo a ver unos juegos de manos conmigo. A mí no me gustan los juegos de manos. No es eso el juego de manos que tú dices, muchacha. Es otra cosa. Mira, a las cinco nos vemos en el anfiteatro del Parque Mendal. Te voy a revelar un secreto mío. ¿Qué te parece? ¿Eh? Está bien. ¿Entonces qué? ¿Vas a ir? No sé. Mira que te conviene. Sí, ¿por qué? Claro, porque vas a ver algo único. Ay, Yumi, que era verdad lo de la magia. Igualito a la novela. No, que va. Mejor. No, 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 no. No, 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 no. Y quería ver si tú me tirabas la soga para cine y copería. Yo, rájame, me la pusiste en China, viejo. Hijo, que no cobras tan martes. ¡Estoy pelado! Venga acá. ¿Y el trabajo ese tú y yo qué? Eso. Y el trabajo y fácil nunca van juntos. No me refiero a eso. La pobreza del espíritu. Eso es como, vamos, es como, vamos, digamos como no poder soñar, no poder encontrar el verdadero camino de la felicidad. Porque no sabes lo que no sabes lo que te puede gustar. Porque no sabes lo que te puede gustar. Y sobre todo, más allá de lo material. Ah, de eso hablan un librito ahí que me estoy leyendo para que tú veas que es casualidad. Prueba, Radamés, prueba a encontrar algo que te guste de verdad y lucha por ello. Y basta de chachara que voy a ver la novela que ya debe haber empezado. Bueno, pues mira, en eso te puedo tirar una mano. No, mira, te lo digo, porque la escuela de mavos abre todo en la que viene. Tienes mucho tiempo estudiando. ¡Muyate! ¡Anda! Mira, tú te imaginas la cara de Martita cuando vaya a ver al mavo Radamu. ¡Ja, ja, ja! ¡Muyo, mamá! 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 ¡Me comas! ¡Ya, ya, ya! ¡Muyo, mamá! ¡Me lo quito, me lo quito hueé! ¡Ay, era más feo! Radamés, de dónde tú sacaste este dinero, mi hijo. Ya lo decía a tu abuelo Que más sabe el diablo por viejo Que por diablo Y después hablamos de él No hay peor miseria que la pobreza del espíritu ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Espérate que voy para afuera Arriba, sube, sube No, no, aguanta, aguanta Puede tuyo, te sigo la bicicleta ¿De dónde la bicicleta? Bueno, aguanta, qué rico Dale, dale, dale Espérate, mira Toma Nos vamos ahorita Oye, ¿estos copos va a ir de aquí? Sí, sí, sí Coño, cuídame la bicicleta ahí No, 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 rápido, rápido ¿Cuánto le pongo el diosito? No, 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 no me demoré, rápido Cuántame aquí, cuántame aquí Yo vengo para acá ahora también No, no te preocupes, gracias, gracias, gracias Señor Señor Dígame Nos trajeron ahorita a un señor mayor mulato, él Y lo pasaron por aquí Me dijeron que era cuerpo de guardia Mire, había observación que es la enfermera que trabaja en él Mire, señor Buenos días Ah, buenos días Un señor mayor, el mulato Que entraron por aquí Me dijeron que el cuerpo de guardia no es aquí Y dice que usted sabe Él está bien, está en observación No te preocupes Pero usted es amistad de él o algo? No, 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 no Yo lo vi en la calle Y lo ayudé a montarse en el carro Por venir para acá Yo lo vi cuando él le dio eso Y le digo Yo lo voy a esperar allá afuera Pensamiento La fragancia que yo les veo ¿Y a ti qué mosca te picó? Estaba un poco de agua ahí, miro No, ahí la tienes Siempre te la tú mismo ¿Eh, Puro? Oye, ando buscando Puro ahí A chama esa que tiene el fe y suave Radamé creo que se llama ahí Radamé, ¿y? Él estaba allá adentro Y sí Pero ¿Por qué vienen a buscarlo aquí? Porque yo lo vi que entró aquí, Puro Yo vi que entró Me equivoqué, Puro Me equivoqué Vamos, ando Me equivoqué, Puro Miré, voy a buscarte, Radamé Pero bueno, ya se fue Sí Miró, eso... A mí no me digas nada que no me hace falta Radamé Y no te preocupes que yo no te voy a hacer ninguna pregunta Ya lo decía tu abuelo Que más sabe el diablo por viejo que por diablo Miró ¿Usted sabe si mi abuelo cayó preso alguna vez? ¿Preso? No, nunca Nunca Y nosotros cuando jóvenes nos divertíamos apostando a los naipes Que por suerte ya eso no se hace aquí ¿Sabes cómo le decían a tu abuelo? El cirujano porque tenía unas manos que no dejaba títere con cabeza Cuando él se sentaba a una mesa a jugar con la baraja Sí, sí, mi abuelo me enseñó algunos trucos y juegos de manos y esas cosas Sí, sí, eso es lo que le dicen a los magos Prestidigitación Pero esa, esa no era la verdadera pasión de tu abuelo El cirujano No, no, no La verdadera pasión de tu abuelo era los relojes Ahí, ahí, ahí sí era de verdad que hacía maravilla Con los relojes Y siempre me decía Miró Yo me siento muy feliz haciendo lo que me gusta Que no, buscándome dinero fácil y jugando a la baraja Y toda la Habana, fíjate bien Toda la Habana venía con sus relojes para que se los arreglara a él Fíjate qué clase, qué clase de relojero era tu abuelo Pero bueno Vamos a ver si recojo un poco esto Arráncame la vida Con el dulcido beso de amor ¿Qué? No, 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 cante eso Que no cante A ti no te gustan los boleros No, no, pero eso no, eso no Que no, que no Tú no sabes que los boleros casi todos tienen su mensaje Y este sobre todo Arráncame la vida Y al que le venga bien el sallo que se lo ponga Con el último beso de amor Lila, mira Mire ¿Se le quedó ahí? Muchas gracias Martica Oye, por ahí viene quien tú sabes Solito y mancito ¿Sí? Chao Chao Oye, princesa ¿Cuándo te llevo a volar en mi alfombra mágica? Cuando le cojas el ponche Coño ¿Tú vas para la librería? No ¿Y tú? Para el trabajo Ah, tú lo dices por esto Ah, no, no Este es de franco hoy Ven acá, Rámez ¿Qué tú haces? ¿En qué tú trabajas? ¿Misterio? Ay, qué misterioso ¿Y con qué tú cuentas para llevarme a pasear en tu alfombra? Magia, mi niña Magia Yo quisiera ver la magia de esa un día Mira ¿Y qué te salió aquí? ¿Eh? ¿Tú sabes? Terminé de leerme un libro de Pablo Cuelo Está de lo más bueno Está bueno eso De la Cuelo, ¿no? Pablo Cuelo Ah, ya ¿Y ese quién es? Un escritor Y el muchacho del libro se parece mucho a ti Coño ¿A ti te gusta leer? Chica Pfff, cantidad ¿Sí? Sí, sí, sí Ah, pues mira Te lo voy a prestar Si lo tengo aquí mismo Toma Y después hablamos de él Chao Chao Y después hablamos de él No Obligado a carabina, bro Mira, esto es un tabaco ¡Dame! ¿Quién es? Señora Buenas noches Oiga, dígale a su nieto que salga, señora mía Mi nieto, mi nieto no se encuentra en este momento Mire, 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 señora Miren, señora, ábrame la puerta que tengo aquí un paquete grande que entregarle a él Y es importante, en medio de eso, que se lo entregara Oiga, ¿y por qué tengo que abrirle? Déjelo ahí si quiere Y también si quiere dejarle un recado, me lo dice a mí que lo estoy oyendo No va a ser falta, señora No va a ser falta Yo voy a sentarme arriba del paquete Hasta que salga ¿O no? ¿O no? Paquete, paquete ¿Cómo te fue en la gira del circo? Oh, qué usted es eso, compadre Hijo, el público provincia es muy agradecido ¡Ah, que la pasamos súper! Bueno, oye, si tú ves las clases, amiguitas, que tengo allá en Florida Ve acá ¿Y tú qué? ¿Te has llegado por allá, por la librería? Sí, es que ese es el lío, bro Mira, yo quiero pasar por la librería a ver si tumba martí, ¿que entiendes? Pero Oye, ve acá ¿En qué está trabajando? Ah, pinchando ahí, como siempre Oye, niña Si los caramelos tuvieran piernas, ahora mismo toca ya lenguazos Lenguetazos Se dice lenguetazos Para meterte conmigo, primero mira un poco de universidad para todos ¿Oíste? ¡Muy, ascaro! ¿Qué fule es esto? ¿Esa quién es, bro? No, esa vez es martica Ella pincha ahí en la librería Es donde ella trabaja A ver, Asere, a ver, a ver A ver, a ver Deja ver eso Asere Sorte, esta pacotilla no vale nada, Asere ¿Qué pasa? Pero mira Mira Eso es para que creas en mí ¿Sí? Deja el raperismo barato ese, Asere Y métete a dar un palo grande con nosotros ¿Qué pasa? No, babón Lo mío es de Lobo Solitario, Asere Lobo Solitario Mira eso Loba, deja eso, compadre Que aquí no hay caperuzas rojas Ni yo soy el leñado ¿Qué pasa a ti ni nada de eso? Deja la historia Mira Mira El sábado por la noche Me le voy a colar en la casa Al Carbo Jiménez Para desbaratarle la vida Por chivato Guara ¿No entiendes? Ya colaraste Y tú conoces esa casa La conoces de norte a sur Y de este a oeste ¿Está bien? Ahí te vas a buscar un baro grande Que volar Pero tienes que meterte En el consumado con nosotros Chama Si no, no hay arreglo Babón Te dije que eso no va conmigo Asere ¿Qué bola? ¿Qué bola de qué? Oye, no, no, no Tronco de penco es lo que tú eres Tú eres un tronco de penco Y fíjate muy bien Lo que te voy a decir Ya que tú sabes Cómo es el engome este Que no me salga más nada Que no me salga más nada Guay ¿Oíste? Porque te desordeno, amor Te desordeno ¿Qué te pasa, babón? Tú me estás metiendo a mí Miedo Tú te volviste loco, bro ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa contigo? Tú estás muy reducido Yo no quiero tu historia Con suerte Yo no quiero tu historia Oye Vas a decir Mamá clarito Y papá jugado Para que sepa Déjate bobera Tú no ves que tú estás muy reducido Para estarme metiendo a mí Tú te volviste loco ¿Qué te pasa? Tú te vas a decir Calma míos Calma míos Ya aprendió matemática Muchacho Deja eso Ay, él es lindo, ¿verdad? Sí Ay, pero qué va Yo no sé ni quién es Ni qué hace Y siempre anda con un misterio Disimula Viene por ahí ¿Tú conoces ese cuento? Pajarón Ese es uno de los mejores recuerdos De mi abuelo Pero mira Pero es más linda Que la del cuento Pero no te me vayas A volver rana ahora Lo malo es que yo le he visto Con cada compañía Y tú sabes cómo es eso Dime, ¿con quién andas? Chica, pero yo le he visto mucho Con Daniel Y es muy buena gente ¿Te gusta? ¿Quién rame? ¿Mija, no? Pues a mí sí ¡Ay, ay, ay! ¡Mi cartella, coño! ¡Muy bien! ¿Puro? ¿Qué te pasa? Oye Mira, te la dejé ahí ¿Cuál es el arrebato, Ceren? Oye ¿Qué te dio? Ay, coño Oye, párate ahí Párate ahí Párate ahí Mira Yo venía por aquí Y se jodió el solo ahí Me la encontré a ti lado No sé qué tiene Ahí me van a subir los carros, ¿eh? No Entra, entra tú, Chico Entra, entra ahí, Chico Entra Cuidado, cuidado Se da un golpe ahí La cartera vieja La cartera con el dinero Y los carneses, vieja, todo Eso es yo No tengo nada Oye, ladrón Oye, ladrón Ay, cadernos Ayúdenme Ayúdenme Ay, mijito Vengo molida Esa Estefanía Acabó conmigo No, y además Vertica tiene la casa Hecha un potrero Tuve que ordenarlo todo Ah Y mañana, ¿sabes qué? Tengo que ir a quedarme Con la de Vivian Bueno, bueno, bueno No te me quejes más Está bueno ya Todos los días lo mismo Debe que acabas Que tú vienes a trabajar Quejándote constantemente Que el abuelo se murió Es lo único que sabes hacer Mira, tranquila Tengo que darte esto Que yo quiero que tú Te cojas unos días de franco Y no me vaya más La pinchita esa que está haciendo ¿Cómo, cómo, cómo? Para que tú caques Tu nieto sin la duda ¿Qué es el raro, Radamés? ¿De dónde tú sacaste este dinero? ¿Lo que está pasando, Radamés? Fíjate bien lo que te voy a decir Hoy pasé por el taller ese Que estabas trabajando Que echamos este dinero He tenido un cabrón Y tú A que pasé a decir Porque se llevaron El dueño preso ¿Qué? ¿Qué es el policía? Ah, ¿cómo que te veo Una averiguadora de una cosa Con la investigación? Yo estoy pinchando en la calle Un negocio súper chévere Me va bien Y no es nada malo Te lo juro, coño Que no es nada malo ¿De verdad? Ay, mi hijo, Radamés Si tu abuelo viviera Otro gallo cantaría Tú estarías con él En el taller Arreglando relojes Mi amor Claro Todo el día obstinado Contra la pila de cacharros Eso, esperando que los hijos Brinan a arreglarlo ¿Qué es eso? Todo el día El santo día aburrido Abuela Abuelo, lo mío es ritmo Lo mío es la calle Acción ¿Entiendes? Acción Claro que sí Mira Soraya Su nieto Es un mago Con esta mano Es otra historia Un mago Ay, mi hijito Ojalá Que esas manos Te sirvan para algo bueno ¿Entiendes? Ya, nada Fue, fue Oye, Radamés ¿Qué es lo que te vas a hacer? ¿Cómo te vas a acabar? ¿Qué es lo que te vas a hacer? ¿Qué es lo que te vas a hacer? ¿Qué es lo que te vas a hacer? ¿Dónde cuentas? Oye, loco Si no es así No se te ve nunca Estás perdido Ni por la casa va No, no, no A mí tu abuelo Me cae súper bien Sí, sí Pero yo cada vez que voy a tu casa Me baja una página de preguntas Que hay un interrumpo Sí, lo vemos de siempre Lo vemos En serio Una pila de preguntas Yo voy a ir Yo voy a ir Y nos tomamos un par de likes Hablamos de las equilibristas Del circo El circo, no Hablamos del circo Ahora, es mentico Me estoy yendo de gira Para el interior Como 15 días, machito Vaya, que me cogiste de milagro Bro, tú sabes A mí eso que tú haces del circo Todo eso que tiene que ver con magia Y todas esas cosas A mí me cuadran a cantidad, bro Oye Está bueno el chibirico Ese que te ha echado, caballo Tú no sabes nada, bro Hasta que yo no me eche Una superba ahí Yo no paro ¡Ah, qué rico!